La Universidad Católica del Norte Por el auge del salitre sintético y la explotación del hombre por el hombre Estoy acá para cumplir con un derecho que tuvimos largos años peleando Para que tuviéramos derecho a votos los del exterior Que lo logramos bajo un régimen democrático entre comillas Y que tuvimos sometida al vaivén Ahora, bueno, es una esperanza esto de este apruebo No digamos que es la solución, no Pero la esperanza para que de alguna manera se pueda cambiar La constitución hecha a la medida durante la dictadura militar Bajo el ideólogo Jaime Guzmán Entonces yo pienso de que como esto es una esperanza Que la lucha la dieron los muchachos, digamos, por ellos Por el salto al metro y por cuantas otras cosas Lo importante es que en esa constitución tenga garantizado los derechos mínimos de los ciudadanos Que son la educación, la salud, la vivienda Sueldo justo, una igualdad Porque los políticos que han gobernado Chile La verdad es que han gobernado para los ricos De todas las tendencias, de todo Y nos hemos defraudado hasta de un embajador que hubo acá como No lo voy a nombrar, pero un traidor Entonces la constitución para nosotros Significa un cambio en la historia Porque esto es histórico Hoy día es un día histórico para Chile Que ha costado ojos, ha costado vida Ha costado sangre de todo Entonces por eso yo voto apruebo Mi nombre es Alejandra Pizarro Carrasco Yo vivo en Estocolmo, Suecia Soy directora de educación en la Universidad de Estocolmo En este momento tengo el cargo de apoderada general De nuestros comandos por el apruebo Y por la convención constitucional Para mí personalmente La razón más importante de participar en este plebiscito Es justamente cambiar el futuro de nuestro Chile Un futuro más democrático Donde la participación de todas las personas Sea la base de nuestro futuro Todos juntos Esto es un rumbo propio nuestro Un rumbo chilensis No somos ni Venezuela ni Suiza Somos Chile Es más importante la igualdad entre las personas Y la necesidad de que todas las personas Tengan las mismas posibilidades De desarrollarse en una sociedad democrática Eso significa De que tenemos que ayudarnos los unos a los otros Porque no todos tenemos Del principio de nacimiento Las mismas posibilidades Por eso que el Estado Tiene que también intervenir en esto Tenemos que el Estado A través de los ciudadanos y las ciudadanas Que por ejemplo Tomando decisiones de cómo Va a haber una repartición más justa de dinero Podamos darle a todas las ciudadanas Y ciudadanos La misma oportunidad de vida Una vida digna Para todos nosotros Lo más importante en este plebiscito Es justamente que se elija Una convención constitucional Que nos asegure De que haya un 50% de representación De las mujeres Cosa que no hay en la mixta Que es una, en realidad Una versión menos democrática Que la convención constitucional Gracias Soy Ángelo Lorca Maestro de profesión Y fotógrafo como hobby del tiempo libre Estoy acá porque vengo a dar mi voto A la prueba Para que haya un Chile más digno Y más justo Bueno, lo principal Y lo primordial De esta nueva constitución Es que se hagan leyes Para que todos los chilenos Puedan tener No solamente los privilegios Sino que el derecho De recibir Todo lo que el Estado Garantice a los ciudadanos Ya sea educación Salud Y buenas pensiones Hola, mi nombre es Maritza de Cebalcusa Yo soy higienista dental Y bueno, estoy aquí porque es importante Votar Votar Por una nueva constitución Para todos significa mucho Para nuestro país Para la igualdad que necesitamos Es tan importante Tener que cambiar la constitución De la dictadura Y bueno Por eso estamos aquí Porque tenemos que hacer el derecho Que nos permite para votar Aunque estemos lejos en el extranjero En una nueva constitución Es que los derechos humanos La igualdad De derechos para todos Que la educación La salud Es mucho lo que hay que cambiar en Chile La desigualdad es terrible La policía tiene que cambiar Toda la represión que hay Es muy necesario Muy necesario Tener un país democrático Donde todos tengamos los mismos derechos Y también tú eres Eres cantante Que nos ha acompañado muchas veces ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Tener un poquitito más de esa parte artística Bueno, artístico Para mí el canto Es una forma de expresar Los sentimientos que uno tiene El hecho de haber tenido que dejar la patria He tenido que vivir en un país extranjero Cantar lo que Chile siente Eso es para mí lo más importante Más que ser cantante Es cantar en forma solidaria Para todo lo que se necesite En este momento estamos apoyando Muchas ollas comunes Porque el pueblo ayuda al pueblo Hola, sí, mi nombre es Jorge Medel Yo ya, bueno, vivo prácticamente 40 años en Suecia Intenté retornar a Chile en el 95 Cosa que no resultó que volví Bueno, y he participado aquí De los últimos eventos de elecciones Especialmente, digamos, para que Todos los chilenos seamos igualitarios Que no haya diferencia Por ser de un color o otro color O de una especie u otra especie Que todos tengamos los mismos derechos Es sumamente importante Que la educación sea para todos La salud para todos Sin necesidad de estarle preguntando A la billetera o a un amigo Si le puede pagar el costo de una atención médica Chile tiene que cambiar Hay muchas oportunidades Chile es un país rico en recursos Y eso debemos aprovecharlos todos Y también que nos dé la oportunidad A nosotros que estamos ya tantos años También de poder volver Y poder, digamos, vivir en un país Que todos nos merecemos Mi nombre es Rosa Alfaro Vengo desde North Shopping Soy chilena Y vine hoy a apoyar La posibilidad De que tengamos una nueva constitución Creo que lo más importante Es que en esta hoja blanca Se pongan Las principales necesidades Que tenemos los chilenos En nuestro país Como es la salud La educación Y una buena jubilación también Por supuesto Hay un montón más Un montón Pero creo que son las principales Para que la gente tenga un buen pasar en Chile Y es por lo que vengo Porque yo tengo un buen pasar aquí en Suecia Pero quiero lo mismo para mis compatriotas ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se puede asegurar La representabilidad De las mujeres? Bueno Yo creo que Si Ganamos por supuesto Con Vamos a ganar de hecho Con el apruebo Y con Y hacer una nueva constitución Desde cero Yo creo que lo más importante Creo que somos Una gran mayoría De las mujeres Y creo que vamos a estar Representadas De todas maneras Porque el hombre En Chile Creo que está cambiando el switch Y se da cuenta De que nosotros somos importantes Para cambiar nuestro país Bueno Muchas gracias Gracias a ti Un beso a todos Mis compatriotas Y Por supuesto Que Aprobamos Y venceremos Mi nombre es Juan Pastén La verdad es que Llevo tres años Acá en Estocolmo En Chile Era concejal Trabajaba En la administración pública En la comuna de Recoleta Estoy acá en Estocolmo En estos momentos Haciendo el ejercicio del voto Para mí es súper importante Puesto que El pueblo chileno A través de la lucha permanente No tan solo de este año Sino que de hace bastante tiempo atrás Viene luchando por cambiar la constitución Se dio este camino Que es el plebiscito Pero Hay que destacar Los hechos Es decir El pueblo A través de la movilización De hacer hincapié A través de la protesta Logró instalar En el En el legislativo En el En el gobierno La idea de Plebiscito Por lo tanto Yo creo que Aunque avancemos Un centímetro Yo creo que va a ser mucho más Tenemos que Tenemos que valorar Este ejercicio político Del Del voto Yo creo que La constitución Hay que cambiarla toda Yo creo que Tanto la parte dogmática Como la parte orgánica La parte filosófica Conceptos Que venimos arrastrando Hace mucho tiempo Hay que cambiarlo El concepto De De democracia Que Que alude La constitución política Artículo 4 Creo que es Chile es una república democrática No dice nada El concepto De democracia Que nosotros Debiéramos tener En la constitución política chilena Debiera ser Una democracia Participativa Una democracia real Una democracia popular Mi nombre es Lorena Delgado Varas Bueno No nací acá en Suecia Pero crecí acá en Suecia A la misma vez Siempre he estado muy cercana a Chile Por eso estoy acá hoy día Porque sé que Chile necesita Una nueva constitución Y para mí Lo importante sería De la nueva constitución Bueno Son varios temas Pero Los derechos laborales Las leyes Que facilitan La democracia Una justicia Transparente Y correcta Y El poder Sobre los recursos Naturales Que son nuestros Eso Mi nombre es Marco Venegas Soy Trabajador social Y vivo en Nishöping Y me vino hoy día A la mañana Para poder participar En el referéndum Creo que es bastante importante Poder participar Y poder Decir un rotundo no A la constitución De Pinochet Tenemos que cambiar Y crear un país nuevo Un país con esperanza Un país que Que realmente Crea en el futuro Bueno Lo más importante Es poder sacar Los artículos De Pinochet Los artículos Que iban De medro De la De la Grande mayoría En Chile La educación La salud Las jubilaciones Dignas Son los puntos Más importantes Que hay que cambiar En Chile Y tú también Has sido Diputado He sido diputado En Suecia Por el partido Verde El partido Ecológico De Suecia Y considero Que Este paso Que ha dado Chile Al crear Las condiciones Para el referéndum Es uno De los pasos Más importantes Que se ha dado Después De la caída De Pinochet Hola Mi nombre es Adriana Delgado Soy enfermera Acá en Estocolmo Yo vine a votar Por el apruebo De una nueva Constitución Que permita Que la gente También tenga Que Que también Puede Dar Su Voz Su Que Que Pienso En Sueco Entonces Se me va La cosa Eso Hola Compañero Compañera Mi nombre es Aniel Delgado Yo soy Ingeniero Jubilado Pertenezco Al movimiento Por la asamblea Constituyente He venido A votar Nosotros Llamamos A votar Por el apruebo Porque Es la pregunta Que 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 nos Que nos Conmueve Nos mueve Nos anima Si queremos Una nueva Constitución Lo hemos Luchado Fuimos la primera Organización En luchar Por aquello Venimos del año 2005 Luchando Por la asamblea Constituyente Hasta que En el estallido Social En octubre Pudimos demostrar De que Es lo que quiere La gran mayoría Del pueblo chileno La absolutamente Gran mayoría Los 3 4 millones Que salieron A la calle En el estadio Social Lo que pedían Era asamblea Constituyente No pedían Ninguna convención Se inventó Esta convención Para salvar Al congreso A las dos cámaras De diputados Y senadores Que cuentan Con el 6% En conjunto De aprobación Del pueblo chileno Se juntó Con los otros Que tienen Menos que ellos El gobierno Que tiene Un 5% De aprobación Entre estos dos Para salvarse De ellos Inventaron La convención La verdad Es que Lo que corresponde Y es por eso Que nosotros Hemos anotado En nuestro voto Ninguna De las No hemos votado Por ninguna Convención Sino que Hemos puesto Asamblea Constituyente La convención Constitucional Son 155 Representantes Que vamos A votarlo Pero quien pone Esos Candidatos Son los partidos Corruptos Que están En el congreso Del centro derecha Centro izquierda Y de Ultra derecha La otra convención Mixta Se ahorran El 50% Porque lo ponen Directamente Los partidos Que tienen El 6% De aprobación En el congreso Y ellos También ponen El resto De los candidatos Entonces Esto es Para que no haya Ningún Cambio Ningún Cambio Y yo pienso Que el pueblo Chileno No es tonto Cuando se dé Cuenta De que los candidatos No los ponen Ellos Se los implantan Los corruptos Los Longueira Los El que salvó A Pinochet El Elizalde El PPD El Muñoz Toda esta banda Anti 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 Evo Anti Anti Venezuela Ahí la gente Se Anti Mapuche No hay que Olvidarse Que los ataques A los Mapuche Y las infiltraciones Y las muertes Fueron 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 Organizadas Por gobiernos De derecha Y gobiernos De la conceptación Esos son los que van a implantar Los candidatos Para que hagan la nueva constitución Para seguir robando Mi nombre es Janet Escanilla Trabajo en la Universidad de Uppsala En comunicaciones Y vivo en Uppsala Acá estoy participando En el voto Por el apruebo O el rechazo Que es una elección histórica En estos momentos En Chile Y para nosotros Que vivimos en el extranjero Por supuesto Apoyar al pueblo Que se la está jugando En Chile Y por supuesto Apruebo Y también Convención Constitucional Creo que es muy importante Este día Histórico Y además Que como el pueblo En Chile Se la está jugando Por un Chile más justo Estoy aquí Para apoyar Y para poner mi voto A la prueba Que la defino En el pueblo Que sea Un Chile más justo Más digno Y que se responda A los reclamos Que hemos tenido Desde el 18 de octubre Del año pasado Y además De todos estos años De violación A los derechos humanos Y de la pro-dictadura Que hemos tenido Después del legado Asesino de Pinochet Y tenemos que Ya basta Tenemos que de una vez Cambiar el futuro De Chile Y de los chilenos Sobre todo Lo que se trata De la salud Las pensiones La educación Y tener nuevos Representantes Que nos representen A nosotros El pueblo Tanto en Chile También como en el extranjero Votando por supuesto Por constitución convencional Porque ahí tenemos Seguro La representación De la mujer Al 50% Y además La representación De todas Las clases De la sociedad En Chile Y creo que es Muy importante En estos momentos Más que nunca El rol de la mujer En la historia de Chile Hola Mi nombre es Virginia Rolando Estoy acá Desde hace 33 años En Suecia Trabajé De auxiliar De enfermería En Sundsvall Y Estocolmo Y bueno Hoy día Estoy ejerciendo Mi deber cívico Como apoderado De mesa Una de las cosas Que me inquieta Mucho Debido a que Tengo un hijo Nacido acá En Suecia Es que en la Constitución Que se vaya a formar Tengan en cuenta A nuestros hijos Que nacieron En el extranjero Y que no tienen Derecho a voto Puesto que ellos No han vivido Un año en Chile Son hijos De chilenos Y son chilenos Automáticamente Pueden tener Carnet de edad Pueden tener Pasaporte Pero no tienen Derecho a voto Y bueno Hay muchos hijos De nosotros Que quieren ejercer Ese derecho Y no se puede Una de las cosas Que yo quiero En esta Constitución Es que Los tengan en cuenta Chilenos somos todos Es importante También Porque Todos decimos Salud Que Decimos Educación Gratuita Pero también Pedimos calidad Y pedimos Entrega Que no hayan Intenciones Económicas Detrás De estos derechos Que la Constitución En el mundo Lo tiene Eso para mí Es primordial En estos momentos Pensándolo Así A la rápida Ahora ya nada más Hablamos de cambiar Para mí a votar Vale De hecho votar Porque soy mujer Soy mujer chilena Entonces donde voy Tengo que votar Y me demostrar Que De país Cuántos años Tienes Se puede decir 93 Bueno Muchas gracias Por Gracias a ti Por su comentario Muchas gracias Amisita Gracias